Sobre el juicio político a Petro y llamado a todas las fuerzas de oposición. Columna de Cristian Gassés La recusación que presenté Cotla Alirio Uribe, coordinador de la terna investigadora en la Comisión de Acusaciones, es para depender la Constitución, la ley del país, y que avancen las investigaciones contra el Estado Petro. Como congresista no solo lidera una batalla jurídica, sino también política que debemos ganar con el voto de otros congresistas. La recusación debe votarse la próxima semana, como lo he solicitado, porque no puede ser usada para dilatar el proceso, cosa que de ninguna manera permitiremos. Alirio Uribe está en curso en impedimentos y debe ser apartado de la investigación contra Petro para que haya resultados. De lo contrario, el proceso seguirá estancado. Según el artículo 99 de la Ley 600, hay varias causas para impedimento. Alirio dejó vencer los términos, después de más de un año de denuncias, aunque sigue el proceso en etapa previa, sin abrir investigación formal. Por esto y otros motivos debería ser declarado impedido. El investigador tiene una amistad con el investigador Gustavo Petro. El investigador tiene interés en la actuación procesal. El investigador fue director y abogado del colectivo José Alvear Restrepo, mismo que asumió la defensa judicial de Petro en anteriores ocasiones. El investigador dejó vencer los términos procesales. No hay garantía de imparcialidad en el juicio político y las denuncias penales, mientras Alirio Uribe esté en la terna investigadora. Dos de tres investigadores son del Pacto Histórico. Lamentamos la falta de respeto entre quienes hacemos oposición. Las diferencias en el actual no deberían ser motivo de cuestionamientos públicos entre los otros, poniendo en duda la honestidad de quienes a diario hacemos oposición. Mi accionar es individual y no compromete a mi partido. Hay neres en la oposición que buscan debilitar al centro democrático con intereses electorales propios para las elecciones del 2026. Respeto el criterio de abogados que adelantan acciones jurídicas en pro del juicio político y de esa manera espero que mi actuar, se comparta o no, sea también respetado. La batalla continúa y nuestro objetivo es que haya juicio político a Petro. Esperamos que la Comisión de Acusaciones dé garantías a quienes hemos hecho denuncias y a los colombianos. Invito a todas las fuerzas de oposición a prisión al resultado de la Comisión de Acusaciones.